Con y con y pasa la diversión El dedo metido en el caldo, si es un restaurante Disculpenme señor, no lo quiero ofender Lo que pasa es que yo te tuve un accidente en la oficina Me machucé el dedo, me salió un chingapú Me sacó el dinero más Y me dijeron que lo tuvieran algo caliente ¿Por qué no se lo mete ahí atrás? Ahí lo traía, pero ando jalando Mi nombre es Alan Sardaya Muchos abrazos, te quedan con lo mejor de la noche